Con un 90% de avance en la instalación del redondel, el regreso del tope y con un calendario lleno de actividades, los organizadores de la Expo PZ 2023 aspiran a tener un evento de calidad. La fiesta será desde el 16 hasta el 28 de marzo, con una organización encabezada por la Asociación de Desarrollo Integral de Langostura. Es una responsabilidad muy grande, sin embargo, creemos tener el equipo de trabajo indicado. Agradecerle a Huguito que aceptó ayudarnos. Huguito estaba retirado después de varios años de organizar la Expo y aceptó ayudarnos. Tenemos un equipo de trabajo donde hay una licenciada, una contadora, gente muy profesional, aparte de mi gente, lo que es la Junta Directiva de la Asociación de Desarrollo, que son gente también muy entregada a esto y para nosotros es un honor y esperamos en Dios poder sacar esto adelante de la mejor forma. La organización promete una Expo Pérez Celedón renovada y con atracciones para todas las personas. Tenemos innovaciones como que van a estar los juegos Play and Park, que son unos juegos a nivel internacional muy modernos, muy bonitos. El Redondel, que ya está un 90%, vamos a tener las mejores ganaderías ahí, ganadería Chinchilla, 3X, Bleibique, Cerro Porteño, lo mejorcito que tengamos en el país. Aparte de eso, siempre me enfoqué en mi tiempo en la seguridad, la salubridad, que la Expo tuviera buenos precios y todo lo que vende para las familias que los visitan. Y una vez más estamos bajo el mismo concepto, que hagan ambulancias, que haya de todo tipo de seguridad. Los organizadores dieron datos sobre el monto para tener una actividad de ese calibre en el campo de exposiciones. Para que la Expo sea un éxito se ocupan 100 millones de colones. Para la logística de la Expo, si no los tenemos, no sería un éxito. Creo que sí los vamos a tener y con la ayuda, como te digo, a muchos patrocinadores de muchas personas. Entonces, creo que sí va a ser un éxito porque milagrosamente, con la ayuda de Dios, se vendieron muy rápido los locales, ya no quedan como cinco localitos es lo que queda. Y eso hace que ya sea un éxito. En la Asociación de Desarrollo Integral de Langostura, tienen muy claro en qué se invertirá el dinero que logren recaudar. Eso es una parte inclusive que está escrita en el convenio que tenemos con la municipalidad, donde ese dinero es para pagar parte de lo que son nuestras deudas, que son terrenos aledaños al ya existente en nuestra comunidad. Son dos terrenos que estamos pagando, que tenemos que hacer pagos anuales y ese dinero va para ahí. Y si en buena hora quedara más dinerito, pues iría destinado a lo que es seguir la construcción del redondel. En la conferencia de prensa, dieron a conocer el reto que significa esta Expo PZ 2023. Tiene un significado especial y es muy duro porque nosotros, bueno, yo me había retirado en el 2019, en el 2000, ahora que regreso, no había instalación eléctrica, vale 15 millones, la estamos poniendo, y muchas carencias que son muy duras económicamente, pero también contento con Dios y con los patrocinadores que nos están ayudando, y creo que va a ser la mejor expo. A pesar de todo, como dicen, después del huracán viene la calma, y creo que va a ser la mejor expo después de mucho tiempo, porque tenemos buenos patrocinadores, grandes cosas para esta expo. Una cosa muy importante, el año pasado no se hizo el tope, tenemos un tope de lujo, con artistas de lujo. El tope está programado para el domingo 19 de marzo.